Los accidentes de tránsito son de nunca acabar. Este fin de semana la Policía Nacional reporta varios lesionados y un fallecido. Según la institución del orden, es producto de la imprudencia que muchas veces cometen quienes conducen motocicletas. Un accidente tipo colisión con objeto fijo, este era conducido por Juan Arroliga Mesa, realiza un giro indebido y producto del estado de biedad, resulta inicialmente con lesiones. Posteriormente este joven es trasladado al Hospital San Juan de Dios y a las cinco y media de la mañana él fallece, producto de lesiones graves en lo que es la parte del cráneo. Además, la Policía Nacional reporta el robo de una buena cantidad de tabaco de una fábrica procesadora. Al parecer el conductor de un camión de la misma empresa cometía el delito fuera de Estelí. 500 libras de tabaco correspondiente a 7000 Córdoba. Se detuvo al presunto autor de este hurto que es José Alejandro Girón Montenegro, donde el expediente ya está en auxilio judicial a través del área detective y está por el delito de hurto. También de manera extraoficial conocimos que los uniformados de Estelí detuvieron a un mexicano y a un norteamericano, porque en Granada la policía los investiga por el presunto delito de tráfico de drogas y elaboración de anfetaminas y crack. Con imágenes de Jairo Leiva desde Estelí, les informó Jimmy Alvarado.